hola gente como están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno gente hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones gente vuelve el can vuelve el can es una canción que nada que me habían recomendado bastante la canción se llama gabilonia creo que vienen varios artistas varios raperos así que vamos a estar escuchando gabilonia perdón abuso de poder gabilonia rimi cancer vera zeta pu norik silvito y se can no tengo idea quiénes son varios de los raperos que me aparecen acá pero bueno nada gente hoy vamos a estar reaccionando a esta canción es una canción que puede estar recomendar una banda así que nada la tenía muy presente para reaccionarla y bueno yo el día gente llegó el día tenga paciencia gente que voy a estar subiendo vídeos continuamente de a poco pero bueno nada se me está complicando bueno por el tema de laburo y demás pero nada de a poco de a poco vamos a estar poniendo el ritmo así que bueno la gente ahora toca no se está moviendo una banda la cámara ahora toca gabilonia abuso de poder gente como siempre les digo no se olvide suscribirse de dejar like de comentar por acá tienen mis redes sociales para que uno vaya me escriban me hable me recomienden canciones me recomienden artistas cantantes y demás gente que lo vamos a estar trayendo si no vieron los últimos vídeos del can también se los dejo por acá para que bueno vayan a verlo que tienen bastantes canciones del can para 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 ver las reacciones que fuimos teniendo pero bueno nada gente hoy toca gabilonia así que nada vamos con lo que va a hacer el vídeo gente bueno gente ahora sí estamos acá abuso de poder rimi cancer vero zpu gente vuelve el canal vuelve el canal así que estamos muy emocionados muy activos nos vamos poniendo los auriculares para entrar al mundo de can 8 minutos y 59 voy a intentar frenar lo menos posible pero bueno vamos a ver qué tienen para para sorprendernos para sorprendernos con gabilonia arrancó con toda abuso de poder no Paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo La calle es andro Hombres siembran pánico Encambres de sombras Cubren pobres brazos Se abren implorando justicia Obra de cabras asfixia No habrá paz, no es bro Maicos del diablo Brindan con el sudor del pueblo Golpizas fuertes Requisas fuertes Te pisan Noticias mienten Codicias mente Hacen trizas Prisas y te localizan Nene que derejes No hay piedad Para autoridad Que reprime y no protege Sistemas, lemas, emblemas Doctrinas, palacias Llenan letrinas La pena cochina Y vacía democracia La hipocresía no se acuerrece Los políticos No tienen ideología Tienen intereses Mucha policía Mucha disfunción Seguro Me pregunto ¿A quién protege tu escudo? Al pueblo desnudo Que lucha por dejar de ser mudo Al mundo que pudo ser Frente a la opresión Excelente lo que dijo este Excelente lo que dijo Decime A quién defiende Si está defendiendo A los intereses O está defendiendo A la Al ciudadano Al ciudadano común Si Al fin de cuentas El policía es igual Es un ciudadano Es uno más de nosotros La policía es mucha disfunción Seguro Me pregunto A quién protege tu escudo Al pueblo desnudo Que lucha por dejar de ser mudo Al mundo que pudo ser Frente a la opresión Obediencia ciega En favor de las élites Forras que golpean A los débiles Palos a los concentrados Dados por imbéciles Cuántos lesionados Hoy solo son datos De vuestra efemérides Tus bolas de goma Y el agua Presión Quien te doma Es quien dirige tu cañón Cien coches blindados Por metro cuadrado Han golpeado y maltratado Mi derecho a manifestación Aparca tu placa Defiende a tu igual Aplaca de esa forma tan brutal Al criminal Del poder y el capital Ataca oligarcas Puedes hacerlo Machaca la banca Y no a tu pueblo Llego la rampa Para que te desplaces Con tu trampa Y sigas diciendo Que la culpa La tienes el ampa Tu campo Uh, me encanta Que estén varios Artistas que no conozco En esta canción Y que después va a aparecer El campo En la su parte A ver que dirá Ataca oligarcas Puedes hacerlo Machaca la banca Y no a tu pueblo Llego la rampa Para que te desplaces Con tu trampa Y sigas diciendo Que la culpa La tienes el ampa Tu campo Es mi pasatiempo Cuando entrompo Yo sé cuáles son tus reglas Por eso mismo La rompo policía Yo vine a decirte De parte del pueblo Raperos sin peros Seguimos enteros Vinimos de cero Guerreros sinceros Voceros de acero Queremos que se reconozca Que somos un clásico En el mundo entero Yo no quiero que solo se diga Que usamos drogas Y que somos groseros No Lo que pertenecemos A esta cultura No queremos que nos sigan Viendo como basura Por eso es que Le metemos fuego A la escritura Por eso salen canciones Que no tienen censura Yo Por eso decimos fuck Por eso hacemos hip hop No nos importa tu placa Tu metralla Ni tu glob Tu mente en shock Fucking police stop Recuerda que el tiempo pasa Y nunca para en el clock Me dicen Me apasiona Y que cuide lo que mencione Que me pueden arrestar Por este tipo de canciones Como Aldo Como Tempo Como Tupac O Hacel Porque nuestra mejor arma Es una pluma Y un papel Les tiramos a capella A través del mundo entero Porque no existe blindaje Contra el arma de un rapero Yo respeto al derecho ajeno Y el arma con que le apunta Que quien es el malo Depende a quien le preguntas Ya Paren de hacer maldad Por ser la autoridad No quiere controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Mal no me mire Ni me discrimine Tan solo porque mi presencia Para usted De lo malo aparenta Cosas que son mejor No se imagine Que su uniforme Ya me dijo Que usted no puede pensar Una respuesta Sé que no hallaré Pues no hay razón Para que mis derechos ignore No me controlará Tu abuso de poder Y mucho menos Aquello que pueda componer Siempre redí Con el bastón en la mano ¿Cómo se llama este rapero? Me gusta mucho Me gusta su estilo Me hace acordar mucho Del Rocky Pues no hay razón Para que mis derechos ignore No me controlará Tu abuso de poder Y mucho menos Aquello que pueda componer Siempre redí Con el bastón en la mano Reparciendo golpes A quien puede ser tu hermano El pueblo se casó Y por eso es que es que dice la canción Sube ese puño Si comprendes la intención Porque apresarlo Si eres un ciudadano normal Que sale a trabajar Por la mañana muy formal Sin problema judicial Nunca un caso en el penal Por eso me siento a pensar Si son gente o animal Tú lo ves que andan derecho Con una placa en el pecho Mataron al checho Le quitan la vida Sin derecho Pero ya está hecho Y no aparece ese valiente Que pueda acarme el abuso Contra tanta gente Protesta hasta el presidente Pero no escucha ¿Será porque está en la ducha? ¿O las palabras son muchas? En verdad no entiendo Ni nunca voy a entender ¿Para qué tacto poder Y no cumplir con el deber? Abuso de poder Le llamo Al ser humano Que tira la piedra Y enconde la mano Que gusano Esto va por mi patria Mi país Por mi paisano Y por el dolor causado De seres que se han llevado Aplausos forzados Son un teatro mal montado Los uniformados Tratan al pueblo como ganado No creo en dirigentes Que en gobierno Que en estado Ni en leyes Ni en grado Con nuestros derechos Campo y sociados Y quizás puedan torturarme Pero pa' sacarme Lo que tengo en mi cabeza Tienen que matarme De tal de callarme Primero limpia tu colchambre Que afloje el alambre Y atiende al pueblo Que tiene hambre Mentiroso Tan vergonzoso Como el noticiero Que esa super casa Y esa cuenta Que en el extranjero ¿De dónde salieron? Si no del sudor Del pueblo entero Me vas a decir Que Michael Jackson Te dejó un dinero Yo soy rapero Sincero Y de ti no espero Ni un fucking llavero Tiene nervioso El planeta entero Si no hacemos algo Para siempre Seguimos en cero Con más desespero Y sin paraguas Bajo el aguacero Ya, paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Qué tristeza ese hombre Cómo le están pegando Es increíble, bludo Es fuerte el video Es fuerte Es fuerte Mucha verdad Mucha verdad Porque se me ocurren Muchos casos En los cuales Yo sé que hubo Mucho abuso de poder Y se ven muchas situaciones Pues mírate abajo Pajú Y ponte pilas Porque pronto probarás Palabra para prenderte Por puerco Piro maníaco Esparazos Plasmamos un plomo En papel Para parrandearte Plan es ponerte Pedir perdón Pon pistola En protección Al pueblo Y no es para expandir La plaga En complot Con el ampas Soy en ruegos De los civiles Que abuso De criminales A todos acusan Me piden pisarte Y no me niego Resulta que Tú no conversas Siempre insultas Inseguro en las calles Y tu cara se oculta Tu espalda La que vemos Cuando engaña una puta En la hacienda El subatano Que tomaba la ruta De regreso a su casa Pero no llegó nunca Se resistió al nobil Le cobraron la multa Y tú inútil En la patrulla Mira que es por tu culpa Que a tu pobre madre La llame en pu Red fire Babilandaya Que ando rojo Con la hierba sagrada No me crucen La raya Que le doy a Tafaya Suena la trompeta Y como en Jericho Se cae la muralla Y no me apuntes Con tu arma Como si fuera un delincuente Que ando buscando La justicia Que ha olvidado El gabinete De donde nace Todo el odio Para oprimir Hacia mi gente Que un ejército Estuviera detrás de mi Todo sería diferente Uh, mira quien vino Mira quien vino Gente, mira quien vino Mira quien se viene Se viene el can Dejale todos los minutos Que quedan al can Vamos No, este va a ser uno de sus últimos videos Se ve muy bien Se ve muy bien Si un ejército Estuviera detrás de mi Todo sería diferente Como les digo que no Si, si Yo lo vi Lo oí Yo estuve allí ¿Crees que soy pendejo? No soy ni diablo Ni viejo Soy el reflejo tuyo No me fui ni huyo Fluyo Pueden golpearme Ni dispararme No lo niego Pero no estoy ciego Ni sordo La realidad de abordo Con lo justo me conformo Pero no deformo Los hechos a mi antojo Ni me rajo Ni tengo cerrojos A mi que me registren Hermano no estoy triste Sino que yo ya dije Lo que tú no te atreviste Viste que después de todo No eres tan valiente Si te silenciaste Por un fresco Y un perro caliente Yo canto para la gente Y por la gente No por dirigentes Que hoy te ayudan Y mañana por el center Feel O se escapan como el alfil En diagonal Y el más pobre Sigue igual de pobre A la final No, no, no Que se me quedó cortito Se me quedó cortito Lo del cama Vamos de vuelta Vamos de vuelta Si te silenciaste Por un fresco Y un perro caliente Yo canto para la gente Y por la gente No por dirigentes Que hoy te ayudan Y mañana por el center Feel O se escapan como el alfil En diagonal Y el más pobre Sigue igual de pobre A la final Ya Paren de hacer maldad Por ser la autoridad No queremos hablar Por qué No estaba haciendo nada Por qué Con su abuso De poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Ya Paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Nos quieren controlar Con su abuso De poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Siente la multitud Del pueblo Paren de hacer maldad No quieren No quieren No quieren Con su abuso De poder Somos la juventud No somos como tú No queremos hablar No queremos hablar No queremos hablar No queremos hablar que grande el can, que grande el can, que grande el can, como se lo extraña, que bestia ahora es increíble que una canción, no sé de qué año será esto, vamos a ver esté tan presente hoy en día, 2017 con razón salió el can, esa partecita es una canción fuerte porque creo que tranquilamente se puede estar viendo hoy en día lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Argentina el abuso del poder de las fuerzas policiales creo que es una mierda porque no se dan cuenta que ellos también son parte del pueblo y atacan al pueblo en este video se ven muchas situaciones en las cuales no están haciendo nada y simplemente vienen y lo golpean, es increíble es lamentable que la mayoría sea así que sea muy corrupta que se crean que por tener una chapa son, no sé, superiores o se creen con el privilegio de poder ir y agredir a alguien nada gente, de verdad fue fuerte el video estuve buena la canción, la verdad que muy buena conocí varios raperos que me gustaban bastante no sé cuál es cuál, la verdad porque bueno, es imposible con todos los que cantaron pero bueno, nada, metió con la parte del can también que el can la rompió pero bueno, nada gente no quiero hacerlo más largo porque se va a hacer larguísimo espero que les haya gustado gente, gracias por haberme recomendado esta canción como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like, de comentar gente y nada, nos estamos viendo en el próximo video chau a la escritura por eso salen canciones